¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Este programa llega gracias al auspicio de Vinos y Piscos, El Piedrón de Lunaguaná y Tradición y Calidad, pedidos a nivel nacional a 933-703-410. También muchas gracias a Agua Osmotizada y Osmotizada MERS. En el Facebook estamos como MERS Perú, con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú, tecnología y negocios. Nos encontramos en este bloque con Grecia Cáceres, Sebastiani, y ella es directora de marketing del Instituto Carrión, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Grecia? Hola, Juan José. Muy buenos días. Muchas gracias por tu participación. Bueno, el Instituto Carrión cumple 53 años, este 2022, y lo está celebrando con una estrategia muy agresiva de relanzamiento y con muchas novedades. Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros luego de más de cinco décadas de trayectoria hemos decidido relanzar la marca, relanzarla con dos pilares. Por un lado, a nivel de imagen, nosotros vamos a relanzarnos con una nueva imagen mucho más cercana, mucho más fresca, sin cambiar nuestra esencia, claramente, y con una nueva campaña de comunicaciones. Esta nueva campaña de comunicaciones va a relanzar también nuestro ADN, que es formar a los mejores profesionales en ciencias de la salud. Claro que sí. El Instituto Carrión es una institución líder en el sector educación, en lo que es carreras técnicas, en cuanto al sector salud. ¿Cuáles son las carreras que en la actualidad son las que ofrece el Instituto Carrión? Cuéntanos, Grecia. Y más o menos, ¿de cuánta es la población? Seguramente son miles de personas. Cuéntanos también el porcentaje de hombres, de mujeres, en el tema de la población estudiantil que manejan en la actualidad. Sí, Juan José, nosotros actualmente tenemos ocho carreras técnicas de salud, en las cuales las carreras de enfermería y de farmacia ocupan un 40% de nuestro portafolio. El 80% de nuestros estudiantes son mujeres, la diferencia son hombres, y efectivamente, como bien lo has mencionado, nosotros actualmente tenemos un stock de más de 10.000 estudiantes, y para este 2022, tenemos el gran objetivo de llegar a 20.000 estudiantes. Excelente, excelente. Es una propuesta ambiciosa del Instituto Carrión, que entiendo, más allá de las carreras técnicas del sector salud también, ya están incursionando en otras esferas, ¿no? Por ejemplo, en la gestión administrativa, ¿no? Ofreciendo siempre carreras cortas, de mediano plazo, donde una persona, y sobre todo, de un precio accesible a la gente. Entonces, para todos los peruanos que nos están viendo, somos un canal que nos ven en todo el Perú a través de más de 100 cableoperadores. En ese sentido, quiero mandar un saludo a la gente que nos ve a través del canal 30 de Vez Cable, en la señal digital abierta, en el 14.3. Estamos en el 792 de Cable Más, y en el 23.1 de Cable Más, un saludo para toda la gente que nos ve en todo el Perú, y bueno, hablar de este sector, el sector salud, carreras técnicas del sector salud para los peruanos, para los jóvenes, las jóvenes que quieran incursionar, desarrollar una línea de carrera con una institución de seriedad, el Instituto Carrión. Más de 50 años de prestigio en el mercado local, y que a propósito de su aniversario número 53, también plantea planes de expansión espectaculares. Entonces, cuéntanos un poquito sobre los estudiantes, las estudiantes, todos son de Lima, de dónde vienen, cómo puedes visibilizar esta métrica, vienen de provincias, cuéntanos un poco eso, y cómo haces tú dentro de tus labores como directora de marketing y producto para captar más clientes. Sí, Juan José, actualmente nosotros tenemos seis sedes ubicadas en Lima, tanto en Lima Centro, Lima Norte y Lima Este. Nuestra población actualmente es únicamente de Lima, pero por supuesto que tenemos, dentro de nuestros proyectos de expansión, seguir primero expandiéndonos aquí en Lima, porque creemos que la zona este y norte, donde ya tenemos sedes, hay un gran potencial de estudiantes, pero también pensamos ir a provincias, por supuesto. Y dentro de nuestros planes en el mediano plazo, también está en convertirnos en escuela, con lo cual nosotros podemos ofertar carreras de cuatro años de duración, donde el estudiante salga con un grado de bachiller equivalente al universitario. Y esto le va a permitir seguir una maestría, un posgrado sin necesidad de ir a la universidad. Claramente, estas carreras tendrían un plus, un componente adicional para no anteponer, digamos, los estudios técnicos de tres años y tampoco no anteponer las labores que hace un profesional licenciado de una universidad que son cinco años. Claro que sí. El Instituto Carrion, una de las instituciones más prestigiosas en el mercado peruano, con carreras del sector salud, que cumple 53 años este 2022 y desarrollan una estrategia agresiva de crecimiento, no solo para consolidarse en la capital, en Lima, sino también expandir su educación, su educación de calidad hacia otras provincias, y también ofreciendo una amplitud de lo que es la oferta académica. ¿No? Me estabas comentando, Grecia, al respecto de lo sorprendido que estaban ustedes sobre la aparición de gente interesada en carreras no cercanas al sector salud. Sí, efectivamente nosotros tenemos un área de educación continua. Y en esta área tenemos programas cortos de salud, claramente, pero también programas de gestión. Por ejemplo, programas de asistente de gerencia, asistente contable, asistente de recursos humanos, ¿no? Y son programas que han sido muy exitosos considerando que Carrion no tiene necesariamente una clara experiencia en ese sector. Sin embargo, ha habido muy buena acogida y esto nos da mucha confianza para que dentro de nuestros planes de crecimiento nosotros mapeemos también sacar carreras técnicas profesionales de gestión, tecnología, diseño, por ejemplo. Claro que sí. Interesante la propuesta que tiene el Instituto Carrion con respecto a sus planes de expansión, ¿no? Que van más allá no sólo de la captación de nuevos estudiantes fuera de Lima, sino también en la diversificación de su oferta educativa, ¿no? Lo cual los hace ver que hay carreras también de tecnología, ¿no? Carreras muy solicitadas en el mercado peruano. Las carreras más importantes y las más rentables en el mercado peruano, primero que son técnicas, ojo, ¿ah? Y del sector salud también. En el mundo, a nivel global, las carreras del sector salud, carreras de, no necesariamente para ser médico, ¿no? O ser cirujano, sino desde enfermería, ¿no? Este, técnicos en general, ortopedicistas, por ejemplo, ¿no? Todo el sector salud se ha potenciado al nivel global y eso también es un reflejo en el mercado peruano, ¿no? El Instituto Carrion, un instituto con prestigio, ¿no? Y bueno, ya pasando al terreno de la frivolidad, ¿por qué se llama Instituto Carrion? ¿No tiene un nombre de pila? ¿Es un apellido a quien pertenece? ¿O es parte de la identidad que se ha ido consolidando en el tiempo? Bueno, nosotros nacimos en el año 68, ¿no? Su fundador, el doctor Alcides Sorna, médico de profesión, le puso el nombre Daniel Alcides Carrion, ¿no? En honor a este héroe de la medicina. Inicialmente nacimos con dos carreras, ¿no? Que son las carreras de enfermería y laboratorio y con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas carreras, ¿no? Nosotros tenemos un gran bagaje en lo que es gestión y docencia, ¿no? A profesionales técnicos y como un dato, tú mencionaste algo, Juan José, sumamente interesante, ¿no? Dijiste, las carreras de salud son altamente demandadas y efectivamente, ¿no? Según escale del Minedu, el sector educativo en salud ha crecido 45%, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también se ha dado como una consecuencia de la pandemia, donde los profesionales de la salud fueron los que estuvieron en primera línea. Entonces, hoy por hoy nos hemos dado cuenta de que los profesionales técnicos en salud son sumamente importantes y hay mucha demanda de personal técnico y lo vimos en pandemia cuando estábamos en el pico, ¿no? Con la primera o la segunda ola y no había suficiente personal para atender a toda la población vulnerable que estaba afrontando el COVID-19. Claro que sí. Grecia Cáceres es directora de marketing y producto del Instituto Carrión, esta institución educativa que cumple 53 años y a propósito de este aniversario, este 2022, han decidido relanzar la marca, ¿no? El Instituto Carrión, una institución prestigiosa en el mercado local con carreras técnicas del sector salud, un sector que se ha empoderado mucho en los últimos tiempos debido no solo a la pandemia sino también a la creciente demanda de lo que implican servicios médicos en general, ¿no? Y eso también ha desarrollado una industria importante que en el Perú también repercute, ¿no? En ese sentido, el Instituto Carrión tiene más de un universo estudiantil de más de 10 mil personas, es algo sumamente importante y también apuntan a captar nuevos estudiantes en provincias. Ya para ir yendo al tema de rigor, nuevas tecnologías, ¿cómo ha cambiado la educación en el Instituto Carrión antes de pandemia? Ahora, las transmisiones, por ejemplo, la teleeducación, cuéntanos un poco cómo ha mutado, ustedes tienen un local, ¿tienen un local grande? ¿Cuántos locales tienen? ¿Seis, siete? Tenemos seis locales en Lima, tanto Lima Este, Lima Norte y Lima Centro. Claro, claro. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Los salones han estado vacíos? Sí, indiscutiblemente la pandemia nos tomó a todos por sorpresa y nos enfrentó a un escenario incierto y muy retador. El sector educativo no fue la excepción, pero nos dimos cuenta de que la educación no podía parar, ¿no? La educación debía de continuar y eso hizo que de alguna manera nosotros tengamos que reinventarnos, ¿no? Dejamos las aulas, dejamos la presencialidad y pasamos a la virtualidad. Adquirimos un programa de Zoom, ¿no? Que es una plataforma, pero para instituciones educativas, con lo cual los estudiantes tenían obviamente mucha más comodidad, las clases no se cortaban a los 40 minutos, entre otras características que tiene esta plataforma de Zoom para instituciones educativas. Y adicionalmente también hemos tenido que migrar, porque al ser nosotros una institución que dicta carreras de salud, la práctica es un elemento fundamental. ¿Qué tuvimos que hacer? Nosotros somos el primer instituto y el pionero también en liderar campañas de responsabilidad social. Con esto, lo que hicimos fue nuestros hospitales de campaña, que son campañas de un mes, en donde a través de cuatro fines de semana nuestros docentes atendían a poblaciones vulnerables. También incorporamos alumnos para que ellos pudieran poner en práctica todo lo que estaban aprendiendo a través de la teoría. Y de esta manera la experiencia formativa se iba a enriquecer. Excelente, excelente iniciativa del Instituto Carrion. Felicitaciones por el gran trabajo que vienen realizando, sobre todo en el tema de marketing, de comunicaciones, imagen institucional. Una institución sólida en el mercado peruano que ofrece carreras del sector salud y que también apuntan a captar y consolidarse en el mercado a nivel nacional, más allá a grandes ciudades a nivel nacional. Y gracias a la tecnología de la geolocalización de Fuego TV es que podemos identificar desde dónde nos están viendo en este momento la gran familia de Fuego TV en todo el Perú. Estamos llegando a través de más de 100 cable operadores y también queremos mandar un saludo a la gente que nos está viendo en Caraz, en Yungay, Arequipa. Aquí hay un aplicativo que tenemos y nos permite identificar, geolocalizar automáticamente desde dónde nos están viendo y por eso mandamos un saludo para toda la gente de la gran familia de Fuego TV. Saludos para Guaura, saludos para la gente que nos está viendo en Chulucanas, la gente de la Merced también que siempre se conecta a este programa tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Por favor, Grecia manda un saludo a toda la gente de Fuego TV y a los jóvenes, a las jóvenes que quieran también desarrollar una carrera técnica puedan saber más de información del Instituto Carrión a través de sus redes sociales. Por favor, es el momento a esta Cámara. Muchísimas gracias, Juan José. Efectivamente, nosotros tenemos ocho carreras de salud de muy alto nivel. Entonces, los invitamos a que ingresen a nuestra página web a carrión.edu.pe o nos sigan en nuestro Instagram o en nuestro Facebook con el mismo nombre. Actualmente estamos en una campaña de relanzamiento y los invito a que estén atentos a nuestras redes porque el 7 de marzo van a encontrar una imagen más fresca y renovada de la institución y también donde vamos a lanzar una campaña reconociendo nuestro ADN y sobre todo invitándolos a que ustedes descubran con nosotros que no hemos cambiado, solo nos renovamos y seguiremos con el mismo compromiso de llevar educación de calidad a todos los jóvenes del Perú. Muchas gracias, Igrecia Cáceres Sebastiani, directora de marketing y producto del Instituto Carrión. Ha estado con nosotros aquí conversando sobre estas carreras técnicas del sector salud muy importantes en estos tiempos y sobre todo el gran trabajo que realiza el Instituto Carrión, 53 años en el mercado peruano, líder en temas de carreras técnicas de salud. Muchas gracias, Igrecia. Muchas gracias a ti, Juan José y a Fuego TV. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento. Aquí en Fuego TV, enciende tu vida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más Que Tu Médico, aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y riqueza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carros peladoras. En todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Atención, en el canal 30 de Vez Cable para todo el país. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre, en el 14.3. Estamos en el, para Lima Norte y Lima Sur, en el 792 de Cable Más. En Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Estamos en todo el país con esta gran familia de Fuego TV y Tecnología y Negocios. Presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este bloque Gino Ataurima. Él es cofundador de Greenline, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Gino? Muy bien, José. Es un gusto volver a conversar contigo. Un placer, de verdad. Y este, bueno, que ha dispuesto a hablar diversos temas. Claro, definitivamente el tema de las motos eléctricas es algo importante. El día de ayer se ha promulgado ya una ley que, por ejemplo, impide a las personas ir de a dos en motos. Entonces, se empiezan a regular las cosas. Veo en algunos distritos que ya se empieza a poner, a destinar ya ciertos lugares para ciclovías, digamos, en algunas avenidas. Ya se está priorizando este tema. Tú, ¿cómo ves? Eres importador, quizás el primero en traer las motos eléctricas al mercado peruano desde hace algunos años. Ya cuéntanos cómo ves la circunstancia actualmente. Bueno, definitivamente no podemos ser ajenos a lo que está pasando en la sociedad, a la delincuencia. O sea, es una realidad. Por una parte es una realidad, ¿no? Pero tampoco, digamos, podemos, digamos, tomar una decisión o aceptar una decisión así tan a la ligera, ¿no? Si bien es cierto, nos preocupamos por la ciudadanía, ¿no? Y todo lo que suceda, estamos en contra, obviamente, de cualquier expresión de violencia, de delincuencia, ¿no? Sin embargo, también me toca ser una especie de portavoz, también de los tantos miles de usuarios de vehículos eléctricos que han optado por esta categoría de vehículos básicamente para movilizarse, ¿no? Tenemos principalmente clientes, usuarios, damas, ¿no? Que han adquirido vehículos precisamente para llevar a, de repente, a sus hijos. Estamos hablando de vehículos de una velocidad limitada, ¿no? No estamos hablando vehículos de alta velocidad, lo cual no se puede, digamos, comparar, ¿no? O con vehículos de alta cilindrada que usan normalmente los delincuentes para hacer sus fechorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la, digamos, esta regulación que el gobierno está tomando es muy, muy acelerada, está muy precipitada y creo que requiere un estudio, digamos, más específico, ¿no? Claro que sí, definitivamente necesitamos más información con respecto al uso de nuevos vehículos eléctricos, ¿no? Primeramente, por el tema de la velocidad, ¿no? De alguna manera, el uso y la popularización de vehículos eléctricos en la urbe va a permitir de que ya no hayan altas velocidades, ¿no? Lo cual también garantiza, de alguna u otra manera, cierta seguridad urbana, ¿no? Eso es por un lado. Y además está, pues, el tema de la ecología, ¿no? El hecho de utilizar vehículos, pues, que no generan contaminación al medio ambiente, eso también es muy importante, ¿no? Entonces, cada vez se ve más, quizás, más ahora en vehículos más pequeños, tipo scooter, ¿no? Eso se ha popularizado mucho, ¿no? Que son líneas que también tú has traído. Sí, exactamente. Yo soy cofundador de la empresa Greenline. Digamos, cuando iniciamos, digamos, era algo muy novedoso para el país, para Perú. Sin embargo, esto es una categoría que ya tiene más de 20 años en Asia. Entonces, el producto que llegó aquí a Perú ya era resultado de más de 20 años de experiencia. Entonces, nosotros sabíamos que más temprano que tarde iba a explotar este boom, ¿no? Porque es la tendencia, es una tendencia mundial, ¿no? Entonces, esto es... Ahora, si le sumamos el tema de la pandemia, también ha sido, digamos, algo que ha impulsado, ¿no? La movilidad. ¿Por qué motivo? Por el simple hecho de que mucha gente no quería movilizarse en buses, ¿no? Entonces, inicialmente no se sabía incluso cómo te contagiabas. Entonces, era un temor, ¿no? Claro que sí. Bueno, y hace poco también hubo un accidente fatal, ¿no? Con un chico que iba con un scooter y un bus, ¿no? Lo atropelló, ¿no? Y eso también puso también en alerta, ¿no? Pero también, como siempre en el país, siempre se tiende a estigmatizar las cosas, ¿no? Y le echaron la culpa al scooter o al uso del scooter. Yo, personalmente, he visto también que el scooter también se usa, ¿no?, de la mejor forma. A veces ellos andan en contra de la dirección, ¿no?, de la pista, están en la vereda. Hay gente que camina que no necesariamente está a un ritmo, pues, este, ágil, ¿no? Hay gente de tercera edad que está caminando y son los que también sufren mayores consecuencias con estos nuevos aparatos, con este nuevo orden, ¿no? Y, bueno, las motos eléctricas. Beneficios, harto beneficio. ¿No? Este, sobre todo el precio, ¿no? ¿Te parece? Exactamente. El precio es un, digamos, es un punto fundamental, ¿no?, porque puedes ofrecerle al ciudadano una alternativa económica, pero sobre todo el hecho de que no vas a gastar en combustible nunca, ¿no? Porque si comparamos el costo de la electricidad versus la gasolina, estamos hablando de un 90% de ahorro. Entonces, desde ese punto de vista, la tendencia siempre va a ser que el vehículo permanezca, ¿no?, en el mercado. Entonces, en ese sentido, ya que lo mencionaste, ya no es un tema del vehículo en sí, ya no es un tema del usuario. Y es un tema también de un compromiso por parte del Estado, del gobierno, de que vea que hay un crecimiento, digamos, muy contundente de usuarios que se están movilizando a través de esta categoría de vehículos y ya tienen que implementar, de repente, espacios, vías para que puedan conducir sin, digamos, sin ninguna preocupación, ¿no? Te digo brevemente, me preguntaron hace poco, oye, ¿y cuándo vienen los autos eléctricos? Los autos eléctricos ya están listos. El tema está en que la ciudad, el Perú todavía no está preparado para eso, ¿no? Entonces, tienen que haber electrolineras, es todo un cambio radical que alguien tendrá que, digamos, comprometerse para poder iniciar ese gran cambio. Sí, claro, las motos eléctricas y los vehículos eléctricos en general son una novedad en el Perú, ¿no? Y, bueno, como bien dice Gino Ataurima, que es cofundador de la marca Green Line, la primera importadora de motos eléctricas aquí en el mercado peruano han sido pioneros ya hace algunos años, ¿no? Y en ese sentido, desde tu experiencia, Gino, ¿cómo ves el tema de la normativa? ¿Hay fuerza? ¿Hay lobby político que permite que puedan empoderar? Por ejemplo, aquí en este programa hemos tenido anteriormente a un especialista, al periodista David Flores Heredia, hablando de los ecobuses, ¿no? Una línea de buses ecológicos, eléctricos, que lidera Sergio Dalian en el distrito de Punta Hermosa y que, por ejemplo, habían sido saboteados por el gremio de mototaxistas, ¿no? Y no lo dejan operar, lo sabotean, lo agarran a piedrones, la gente, los usuarios se ven perjudicados, ¿no? Y existe esa problemática, ¿no? Siempre los cambios generan esta resistencia de ciertas personas, ¿no? Desde tu experiencia, cuando empezaste a traer las primeras motos eléctricas aquí al Perú, este, ¿cómo ha cambiado el tema? Yo te podría decir una frase, ¿no? Todo cae por su propio peso. Es la tendencia de que el transporte migre a sistema eléctrico, ¿no? Cuando comenzamos, mi socio y yo, Juan, que lo conoces, no, la gente nos miraba pues como, como, y estos, estos locos, ¿quiénes son? Que, este, piensan de que, o no sé, nos veían como motos sin gasolina, sin combustible, tus motitos de juguete, este, van a durar poco tiempo, son chinas, ¿no? Y tenían la referencia de que los productos chinos eran malos, algo que irritaba a mi socio porque él es de nacionalidad china y recién él entendió, ¿no? Que acá había como una idea de, por muchos años, que los productos chinos eran supuestamente malos, ¿no? Pero se ha demostrado de que los productos chinos no es que sean malos, sino que inicialmente se traían productos de malísima calidad. calidad, entonces, así como hay productos de mala calidad, hay muchos, muchos productos de altísima calidad que se producen en China, ¿no? Y por esa razón, nosotros también ofrecemos garantía local en Perú, si no tuviera, si no fueran productos de alta calidad, entonces nos estaríamos haciendo daño nosotros, ¿no? Un harakiri, pero no es así. Sí, tenemos ahorita casi el 80% del mercado, gracias a ese trabajo, ¿no? Y a gran labor que han hecho los compañeros chinos que trabajan en Greenline. Sigue siendo la ciudad de Lima la que más compra, la que más consume motos eléctricas. Cuéntame un poco de la penetración que ha habido de estos vehículos a nivel nacional. Fíjate que ya no. Actualmente, provincias, provincias ha crecido rotundamente, así de contundentemente, ¿no? Tenemos ahorita distribuidores, bueno, la marca tiene distribuidores casi por todo el país, ¿no? Entonces, pueden adquirir vehículos en su propia ciudad actualmente. Y en cuanto al uso, ¿no? Más allá de las compras, ¿cuál es el lugar, la ciudad o el distrito que ves que tiene mayor, digamos, conciencia, mayor interés de empatía de que funcionen los vehículos eléctricos en su lugar? Fíjate que es variado, ¿ya? Pero yo te podría definir por el tema de cuál es la razón, ¿no? Digamos, tenemos clientes de Surco, Barranco, San Borja, por ejemplo, que han adquirido sus vehículos porque, digamos, tienen un feeling con la ecología, por ejemplo, ¿no? No quiero contaminar y todo eso. Pero también tenemos clientes de Villa El Salvador, de Conos, San Juan del Urigancho, que lo ven desde el punto de vista económico, ¿no? Porque ahorran 90% comparado con gasolina. Entonces, son diversos. O sea, tenemos clientes de todo tipo y sobre todo damas, como te digo. Claro que sí, ¿no? Muy interesante el uso de vehículos eléctricos aquí en el Perú, cómo viene impactando, ¿no? Y qué interesante también de que en provincias se esté moviendo más cantidad que en Lima mismo, ¿no? Este, Lima en realidad necesita un ordenamiento, ¿no? Del transporte, los usuarios también tienen que poner una cuota de responsabilidad también para mejorar las cosas. Pero creo que el uso y la popularización de vehículos eléctricos va a permitir que la ciudad se ordene de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, Gino Ataurima, cofundador de Green Line, ¿no? El principal importador de motos eléctricas aquí en el país, ¿no? Nos da su perspectiva, ¿no? Y nos va contando cómo va impactando este producto en el mercado, ¿no? Algunas resistencias siempre, ¿no? Pero me parece que ya es momento de empezar a ver la forma de que se ponga en agenda política el uso de vehículos eléctricos, ¿no? Y eso es... ¿tú sientes que los líderes, que los políticos, las autoridades le hacen caso, toman en cuenta la problemática de las motos eléctricas? Juanjo, has dado en el clavo. Fíjate que, bueno, yo he recorrido varios países, ¿no? No solamente China, sino también Latinoamérica, Europa también ha estado. Y en la mayoría de países donde existe un verdadero compromiso por parte del gobierno, hay un incentivo para los usuarios que deseen adquirir o migrar a este tipo de movilidad. Y no te hablo, pues, de países tan lejanos, te hablamos de aquí a Colombia nomás. Si en Colombia tú quisieras adquirir un vehículo eléctrico, lo que vendría a ser como el IGB, te reducen a un 5%, ¿no? Y no a un 18 o 19% que es el costo real. Entonces, de esa manera incentivan. No te estoy diciendo, bueno, ser, digamos, España o Dubái, que reciben un incentivo para adquirir un vehículo, lo subvenciona el gobierno, no. No lleguemos hasta ahí porque tampoco es nuestra realidad, pero lo que el gobierno sí podría hacer es crear algún sistema, algún beneficio, para que los nuevos usuarios puedan adquirir un vehículo con cierta ventaja, ¿no? Para no contaminar más el planeta de lo que está. Claro que sí. Bueno, y hablar de contaminación en estos días también es penoso en el Perú, ¿no? Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, en la refinería, de Repsol, ¿no? El daño, el atentado, ¿no? Contra la naturaleza, que estamos siendo testigos, ¿no? Día a día, ¿no? La inacción que se da por parte de todos, ¿no? Que se quieren echar la culpa, pero al final nadie hace nada, ¿no? Es injusto decir que nadie porque hay mucha gente que se ha puesto la camiseta y que sigue ahí sacrificándose, arriesgándose, ¿no? Lo cual también es valorable, ¿no? Saber que también tenemos compatriotas que dan la cara frente a los problemas, que tenemos, ¿no? Green Line, una línea de vehículos eléctricos que ya ingresó en el Perú hace ya algunos años, pero que se viene consolidando no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Gino Atagurima es cofundador de esta marca que es el líder en el mercado peruano, ¿no? Y que cada vez más viene proponiendo una cultura urbana sostenible, ¿no? Con estos productos eléctricos, ¿no? Por favor, a toda la gente que nos ve en todo el país, ¿en dónde pueden saber más? Antes de que hagas la mención, ¿cuál es el mayor volumen de ventas? ¿Es corporativo o es unitario, ¿no? De gente que compra, o es que hay empresas que compran en cantidad? Más es el consumo, digamos, del ciudadano en sí, ¿no? Que quiere movilizarse. Aún así también atendemos ventas corporativas, también nos han comprado, algunas municipalidades también nos han adquirido, ¿no? Y bueno, ahora que tenemos una gama más amplia de vehículos, ya pues tenemos para todos los gustos, ¿no? Y para todos, para todos los, este, para todas las personas. Claro que sí, a ver, a esta cámara, a la cámara del invitado, vas a mandar un saludo a toda la gente de Fuego TV, la gran familia que nos ve a nivel nacional, a través de más de 100 cableoperadores, invítalos a que compren Green Line, ¿dónde se compra? En redes sociales, en página web, por favor, es el momento. Bueno, a todos los seguidores y televidentes de Fuego TV, los invitamos a que, bueno, ya que estamos ahora en la onda del WhatsApp, ¿no? Que se contacten al 916-328-767 para poder solicitar, consultar, si tienen cualquier duda, cómo funciona un vehículo eléctrico, cuánto cuesta, cuánto voy a ahorrar, con muchísimo gusto los vamos a atender. O si están en provincia, pueden dirigirse a la página web glperu.com y contactarse directamente con su vendedor local. Así que ya saben, amigos, Green Line es el futuro, es el futuro inconsciente, en armonía con el medio ambiente, ¿no? Y sabiendo que te estás desplazando de forma segura, pero también ayudando al mundo. Bien, felicitaciones, Gino, por tu trabajo. Gracias. Y bueno, recomendarles Green Line, también este programa es auspiciado por Agua Ozonizada y Osmotizada MERS. Estamos en el Facebook como MERS Perú Agua Ozonizada y Osmotizada MERS. Muchas gracias, MERS, por apoyarnos. Vamos a una pausa. Muchas gracias, Gino, por tu participación. Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Peña Herrera y los espero todos los días de 2 a 3 con los mejores videos musicales y los artistas del momento. Aquí en Fuego TV, enciende tu vida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Jimena y quiero invitarles todos los sábados a su nuevo programa Miscelánea, donde estaremos hablando de lo más importante de tu vida, de ti mismo. Tocaremos temas como crecimiento personal, motivación, amor propio, crecimiento profesional y todos, todos estos temas que tienen que ver para que tú puedas encontrar tu camino de felicidad. Tendremos sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y no olvides, solo aquí por Fuego TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Bortella para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú. Atención, estamos llegando a todo el Perú a través del canal 30 de Vez Cable. Estamos en la ciudad de Lima, en el 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en el 7.9.2 de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur. Y en Lima Este, estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y el mundo. Estamos con Quique Congrains. Él es artista plástico peruano. Artista en general, pero experto en un género muy novedoso, muy creativo, muy actual, que es el collage. Bienvenido, Quique, a Tecnología y Negocios. Muchas gracias, Juan José. Bueno, para contarte que sí, claro, yo me especializo en collage, que es un arte que se genera aproximadamente a comienzos de siglo, gracias a Picasso y otras personas que experimentaron con este arte, que es cortar papel y ensamblar diferentes escenarios a partir de diferentes recortes, usando simplemente goma y papel, no olvidemos que collage es una palabra francesa que significa cortar, collier, entonces cortar y pegar. Entonces de ahí viene todo este subgénero del arte que se trata del collage, que básicamente es recuperar material antiguo, revistas viejas, cartulinas, y armar una nueva obra a partir de eso. Claro que sí. Bueno, el collage, como bien mencionás, ya tiene algunos años, sin embargo parece un arte pop, un arte muy actual, muy contemporáneo. ¿Cómo tú, siendo artista en general, supongo que pintas, esculturas y diversas cosas del arte, cómo llegas a un segmento, a un rubro tan específico como el collage? Bueno, sí, pues no hay mucha gente que se especializa en collage realmente, pero yo decidí tomar este rubro y especializarlo porque quería hacer cosas, yo no soy artista de profesión, ni soy autodidacta, entonces con lo mismo hecho de tener un poco de tiempo libre para hacer cosas y dedicarse a lo que le pasiona, comencé a hacer muchas cosas, experimentar muchas cosas hasta que llegué al collage y me sentí muy cómodo, sobre todo porque vivimos en una ciudad que somos de juntar muchas cosas, somos cachivacheros y si te vas al Centro Lima encuentras millones de millones de revistas y muy llenos de material disponible como para poder hacer obras, entonces todas estas cosas que están ahí esperando simplemente a que alguien venga y las use, entonces me parece interesante poder reusar, reciclar material que hubiera sido olvidado porque usualmente uso materiales de los años 30, 40, 50, y lo retomo y esto se va a galerías, museos, entonces es interesante como una revista olvidada puede acabar en una galería, ¿no? Eso por el lado visual, por ejemplo, ¿no? El collage cómo se pueden entremezclar conceptos, colores, figuras, pero también hay algo interesante que es el discurso, ¿no? Cómo se deconstruye la deconstrucción de una imagen que a la vez genera un mensaje, ¿no? Y que el mensaje cambia, ¿no? Me parece que eso es interesante, el collage, y se ve mucho en la actualidad porque más allá de un tema también estético, que lo es, tiene un tema político, discursivo. ¿Tú también te involucras en ese sentido? Sí, claro que sí, he tenido muchas obras políticas a través de los años, en contra de dictaduras o cosas que me molestan, y yo creo que es importante como un artista que se le da la voz, que tenga como que se involucre en lo que está pasando en su realidad, ¿no? Yo siento que un artista que no se involucra en lo que está pasando en su realidad es un artista un poco anémico, quizás que no está involucrado con las cosas que están pasando a su alrededor, ¿no? Entonces sí, sí he hecho bastantes piezas políticas que han causado bastante revuelo en su momento, y me parece importante porque no olvidemos que el collage también tiene algo muy punk, que es que es un arte que no es considerado realmente un arte fino. El collage no es un arte considerado de galerías, más bien a veces es considerado incluso un ejercicio, no más, más que un género del arte, entonces no olvidemos que el collage las tiene un poco en contra. Entonces este tema que ha sido usado mucho por los punks en los 70s, en la cultura fanzinera de los 70s en Europa, también ha sido visualizado a través de collage, a través de este sentimiento juvenil de estar amargo ante algo y querer expresarse, ¿no? Entonces yo sí, sí apruebo mucho el collage como una herramienta política. Claro que sí. Sí, y bueno, es importante saber tu opinión, cómo ves la coyuntura actual, tú como artista vives del arte y cómo sientes toda esta situación política, económica, ¿hay apoyo, no hay apoyo, empresa privada, sector estatal? Cuéntanos un poco tu experiencia al respecto. Bueno, sí, este, como siempre los artistas la tienen difícil en este país, es una cosa que pasa todo el tiempo, en verdad, no hay ningún tipo de misterio en eso, por decirlo así, pero la pandemia abrió nuevas puertas que he sabido aprovechar, en este caso, mi caso en particular son talleres online, yo dicto talleres online de collage, talleres en los cuales me voy muy técnicamente en cómo hacer collage, cómo usar las herramientas, cómo componer, cómo hacer collages tridimensionales, y millones de cosas que he aprendido en más de 10 años haciendo collage. Entonces, este, me permitió llegar a mucho más gente que llegaba en talleres presenciales, porque en un taller de collage online podías tener hasta 15, 20 personas, y podías enseñar bastantes cosas sin la necesidad de transporte. Entonces, este, eso quizás ha sido lo que me ha mantenido estos años de pandemia, ya que no ha habido galería, no ha habido exposiciones, un poquito los talleres online, ¿no? Los cuales invito a todos que participen, porque cada mes lanzo un taller nuevo, y tienen bastante convocatoria, y creo que bastante gente ha generado un movimiento de collage, ya que mucha gente en pandemia ha tenido tiempo libre, y mucho material para hacer collage, entonces es divertido ver cómo se ha generado todo este movimiento de collage por pandemia. Sí, bueno, este, y yo, te compito algo, ¿no? Este, antes, cuando iba a los bares, ¿no? Siempre habían postales, hubo un tiempo que se empezaron a regalar postales, ¿no? Siempre había una postalera, entonces, pero yo me llevaba a todos, porque hacía eso, precisamente un collage, sin saber que era una técnica, digamos, de artística, ¿no? Pero ya no hay postales, es más, ya no hay bares, ¿no? Ya no hay muchos bares, pero tú te diste cuenta, hubo un momento en que se empezaron a difundir mucha información, mucha publicidad por medio de arte gráfico impreso, ¿lo ves ahora? No tanto, ¿sabes? Sí, tienes razón, porque no he podido ver mucho arte gráfico ahora, pero es curioso porque yo sí he hecho collages con postales, justamente las que tú me mencionas, las que se recogen en cualquier, ¿te acuerdas que había esos como que estaban antes, donde había las postales que podías sacar? He hecho collages con ellos, porque son un material bastante bueno, grueso, que sirve para hacer collage, y sí, lamentablemente estas postales estaban hechas por empresas que apoyaban a los artistas para dejar material ahí, y ya se ha perdido un poco esa iniciativa, por eso es que no las ves tanto. Estuviste hace poco haciendo talleres para niños, ¿no? En zonas un poco vulnerables, cuéntanos un poco esa experiencia que tienes, ese sentido social que también le involucra a tu arte. Claro, para mí es importante dictar talleres y pasar lo que yo sé, y hace muchos años empecé a dictar talleres en zonas rurales de Lima y provincias, como modo de un poco devolver la suerte que tengo de poder dedicarme lo que me gusta, lamentablemente paró por pandemia todo ese proyecto de talleres, y justamente hace poco, recién después de hace casi tres años, casi dos años y medio, he podido retomar un taller en una asociación cultural, en Villare, en Mayaria de Triunfo, ahí en Vista Alegre, y ha sido un taller maravilloso porque mucho tiempo, hace tiempo que no podía dictar por la pandemia, y bueno, me trajo como que cerca con los niños, y hacer collage con ellos, y compartir con ellos, y también ser parte de una comunidad, poder ir a lugares que yo no podría ir por mí mismo, a menos que esté en un taller, entonces es importante también conocer otras realidades de tu país, y estar en contacto, como te digo, con tu realidad, ¿no? Con tu país. Claro que sí, es importante resaltar eso, el desprendimiento que uno puede tener también de acercarse hacia la niñez, ¿no? A veces se piensa que el artista pues anda siempre en un ambiente de glamour, ¿no? Y no, hay gente como el artista Kike Kongrains, que también dedica su tiempo, no solo para dar un mensaje, ¿no? a la gente un mensaje que vaya a la reflexión de las circunstancias políticas, sociales que se puedan dar en el país, sino también acercarse a las zonas más populares y compartir su arte, eso es valioso y es digno de resaltar, por eso también en tecnología y negocios siempre estamos dando una cuota de cultura que se manifieste en los artistas, los creadores, los innovadores también, porque a través del arte podemos sensibilizar a la población, y esa sensibilización va a permitir que elijamos mejor a nuestros representantes, entonces es importante darle cabida también a la expresión artística en todo sentido, nosotros como Fuego TV estamos comprometidos con la gran familia peruana, estamos llegando a todo el país y por eso también es importante que se destaque y que la gente conozca el arte y los artistas peruanos que hay hoy en día, ¿no? Kike Congrains es un representante de una técnica que es el collage, que es sumamente interesante, es un arte muy actual, ¿no? y que también realiza talleres en línea, sin embargo, ¿estuviste en Estados Unidos hace algún tiempo? Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿estuviste haciendo un taller, dictando un taller o recibiendo un taller? Cuéntanos al respecto. Sí, claro, estuve en New Orleans, en un festival de collage, donde expuse mi trabajo, hablé un poco de lo que hacía y conocí personas de la escena collage mundial, lo cual me conectó bastante con bastantes personas importantes, a través de eso, Collage Magazine, que es una revista canadiense de collage, la única revista especializada en collage que existe, me contactó para escribir un libro sobre collage latinoamericano, el cual he estado escribiendo en la pandemia, en lo cual exploro un poco por qué se ha creado el collage latinoamericano, enfocándome en unos cuantos países como Chile, Argentina, México, Brasil, Perú. Entonces, es un periodo que está todavía andando, y espero pronto poder publicar ese libro en algún momento de este año. Claro que sí, por favor, muéstranos unos cuantos collages que has traído, más o menos, cuéntanos si los vendes, cómo los ofreces, o cómo se hacen también, porque se ven sumamente atractivos visualmente. Como ves, yo hago collages hechos de revistas antiguas y cartulinas de colores, como ves acá, hago distintos tipos de calados con revistas, arte netamente en cartulina, como este que ves acá, que es netamente cartulina cortada y pegada, como ves, tiene relieve incluso, aquí también ves que uso arte clásico, imágenes variadas para hacer collages, como aquí tienes esculturas. ¿Eso es 3D? ¿Parece 3D? Sí, son 3D, porque mira, como te das cuenta, aquí tiene como que un cierto relieve. De hecho, como que no me gusta hacer cosas planas, sino me gusta un poco como que salir un poco de la simple dimensionalidad de las cosas. Entonces, es un poquito lo que exploro con mis collages y lo que exploro con mi arte, ¿no? Un poquito, no solo reciclar material, sino como que también encontrar una manera armónica de poder usarlo. Claro, un arte que, de Quique Congra, es un artista peruano que ha trascendido, ¿no? A nivel internacional, una prestigiosa revista canadiense, ha incluido su trabajo creativo, lo cual es sumamente destacable, ¿no? Y sobre todo el trabajo que viene realizando, no solo con las nuevas herramientas digitales que le permiten dar clases en línea, ¿no? Y seguir desarrollando y fomentando este tema del collage y el arte en general. La creatividad por medio de cortar papel, de construir, armar, desarmar algún mensaje, ¿no? Es sumamente fascinante y también puede servirle a los chicos como una actividad terapéutica, ¿por qué no? Una actividad de creatividad total, ¿no? Entonces, muy importante lo que realiza Quique Congrains como artista del collage, ¿no? Y felicitaciones por eso, Quique. Y ojalá que próximamente puedas retomar también el tema de las galerías. Veo que ya están apareciendo algunas muestras, ¿no? Se está volviendo la presencialidad. ¿Tienes algunos planes para este año? Sí, definitivamente, este, tengo una muestra ya programada para agosto en Portland, Oregon, donde voy a exponer este, bastantes de mis cosas y, y bueno, también esperando que las, que las galerías también aquí abran para poder hacer cosas, o sea que, si tienen algún proyecto que quieren participar, que quieren que participen, avísenme. Claro que sí, claro que sí. Tienes una exposición en Estados Unidos, Exacto. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. Muchas gracias. Me parece que tienes mucho, mucho reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Y eso es sumamente valioso y que se tiene que destacar. Fuego TV también está comprometido con resaltar el talento peruano. La gente que vale un Perú está aquí. Fuego TV a nivel nacional. Estamos llegando a todo el país a través de más de 100 cableoperadores. Y bueno, antes del punto final, hacerles mención que este programa es auspiciado por Vinos y Piscos, El Piedrón, Tradición y Calidad desde Lunahuana, pedidos al 933-703-410. Y también Agua MERS, Agua Osmotizada y Armonizada, ¿cómo era? Osmotizada y Ozonizada. Agua MERS, estamos en el Facebook como MERS Perú. Muchas gracias MERS por confiar en Fuego TV y en este programa Tecnología y Negocios. Por favor, Quique Congrains, a esta cámara, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que te contacten en tus redes sociales, clases particulares, clases en línea, gente que quiera incursionar en el arte, es el momento, por favor. Claro que sí, puedes encontrar mis talleres, mis obras, o puedes contactarme simplemente para comenzar, en Canson City, esto es en Instagram, Canson City como la cartulina Canson, que es la cartulina que uso bastante en mis obras, y Citi como ciudad, ahí estoy en Instagram, en todas las redes, y contáctenme, en verdad podemos ver talleres particulares, y talleres grupales con descuentos y todo, o sea que nos vemos, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias Quique por tu gentil participación en el programa Tecnología y Negocios, saludos para la gente de Tingo María, la gente de Cañete, y la gente de Tarma, que se conecta a Fuego TV, esta gran familia peruana. Nos vemos, la próxima emisión de Tecnología y Negocios ha sido todo por hoy, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Chau.